¿Qué es lo que ha ocurrido en el Perú nos debe poner a reflexionar? Lo que ha ocurrido en el Perú nos debe poner a reflexionar. Y si tenemos que corregir, debemos corregir. En el Perú ha quedado claro que los gobiernos neocomunistas prefieren instalar la dictadura neocomunista que proteger la democracia. Entonces, utilizan la democracia para hacerse elegir y la destruyen para quedarse en el poder. Pero todos tenemos que cuidar la democracia. Tanto quienes ejercen el gobierno como quienes estamos en la oposición. Todos tenemos que hacer esfuerzos para acortar diferencias. Buscar algunas aproximaciones. Así no haya consensos totales que tampoco son convenientes. Y el país requiere, por ejemplo, eliminar esos poderes alternativos que siguen creciendo. Los poderes criminales, narcoterroristas, que desplazan la democracia. Para que haya democracia necesitamos cohesión social. Y esa cohesión social se afecta cuando no se han recuperado 500.000 pequeños negocios que se perdieron en la pandemia. Se requiere superar el hambre. Se requiere estimular el emprendimiento de los jóvenes. Y a todo eso se opone ese estado burocrático que hay que recortar para poder potenciar el estado social. Nosotros en el Centro Democrático también tenemos que reflexionar. Aceptar cuando hemos fallado. Y buscar cómo corregir. El talante antidemocrático de la izquierda latinoamericana en su enorme mayoría es evidente. Como lo es en el caso de Pedro Castillo. Perú no se ha salvado. La presidenta Boluarte hace parte del mismo grupo. De Castillo tiene las mismas aspiraciones y la democracia en Perú sigue en peligro. La diferencia radical con Colombia es que Gustavo Petro ha sido un operador militar contra el estado colombiano durante la mayor parte de su vida. Está planificando de una manera distinta. O por qué creemos que tiene urgencia de tener en las calles precisamente a los jefes de sus comandos los que lo llevaron al poder con la violencia terrible que sufrió el país en el paro de 2021. Se están preparando para que no suceda lo del Perú. Tienen cooptadas las cortes. Tienen cooptada un sector de la prensa. Y claro, ya lo hemos visto a la enorme mayoría de la clase política en el Congreso. En Colombia el riesgo es latente. Para quienes ilusamente nos siguen diciendo no, Petro es un demócrata y creen en las instancias multilaterales. Les recuerdo que lo primero que hizo la OEA en el golpe o en el autogolpe de Castillo ayer fue atacar al Congreso y respaldar al aspirante de Tirano. Los que creen que las fallas del liderazgo empresarial, periodístico, político y social colombiano nos las van a curar desde instancias multilaterales que van a proteger la democracia, se equivocan. La OEA generalmente y como muchos órganos multilaterales del sistema interamericano de justicia y del sistema de derechos humanos está con los tiranos. Actívense. Salvación Nacional en 2023 representa la verdadera alternativa para frenar el pacto histórico. Por eso seguimos recorriendo el país. Por eso haremos presencia en todos los municipios de Colombia. Búsquenos en salvacionnacional.co La democracia sí está en juego. Hay cosas que llegan porque llegan, como la Navidad. Eso es el caso de la dictadura, del inicio de la dictadura en el Perú con el cierre del festivo del Congreso por parte de un cuestionado presidente como es el presidente Castillo. Aquí va a llegar. Llega porque llega. No podemos pretender que un hombre que ha sido antidemócrata toda su vida como Gustavo Petro, un hombre que no respeta las reglas electorales en cuanto a la financiación, ¿se acuerdan de las bolsas? Un hombre que odiaba la separación de los poderes y la democracia colombiana, ¿se acuerdan de la quema del Palacio de Justicia? Un hombre que estuvo 20 años en el Congreso hablando mal de la democracia representativa, un hombre que cuando fue alcalde no respetaba las normas de la contratación, desconocía los contratos y incurrió en gravísimos hechos de corrupción. ¿De verdad creen que se transformó y ahora es un demócrata? ¿O no creen que aquí va a haber un cierre de Congreso cuando ya el mismo presidente está violando la autonomía de la rama jurisdiccional, soltando a sus amiguetes de la primera línea, los del kinder del ELN, reconociendo que sabía que eran del ELN en 2021 cuando le hicieron el favorcito de allanarle con la terrible protesta social que tanto le costó a Colombia la ruta a la presidencia? La dictadura en Colombia, si no actuamos políticamente, ya llega porque llega. Quisiera condenar en los términos más enérgicos el intento del presidente Pedro Castillo de dar un golpe de Estado poniendo de su parte al ejército y a los militares peruanos felicitarlos por haberse identificado con las leyes y haber rechazado este rol de comparsas que quería infligirles el expresidente. Creo que todo esto puede verse de una manera positiva para el Perú. La manera como se ha resuelto tan rápidamente este golpe de Estado, este intento del golpe de Estado para repetir una vez más lo que ocurrió con Fujimori a los dos años de tomar su presidencia, gracias a lo cual tenemos por primera vez una presidenta, mujer, en la historia del Perú. Creo que a Dina Boluarte lo que hay que pedirle es que forme un gabinete de ancha base en el que todos los peruanos se sientan representados. Creo que este es un momento más bien optimista y feliz para nuestra patria. Respaldamos al Congreso de Perú, rodeamos a los parlamentarios y pedimos al ejército de ese país que siempre ha sido anticomunista, que respalde las instituciones y la democracia. La libertad de los peruanos está en juego. Una vez más estamos llamándole la atención al presidente Petro de Colombia. Nos acabamos de reunir con su embajador aquí en la ciudad de Washington y se lo dije muy claramente al señor embajador que nosotros en el Comité de Relaciones Exteriores vamos a estar vigilando muy de cerca las acciones del presidente y que lo que queremos es transparencia, respeto a la ley, democracia, libertad y economía de mercado. Que con eso no se meta, que no se meta con la constitución colombiana. Pero ahora nos enteramos de que el presidente ha decidido dejar salir de la cárcel acerca de 200 miembros de un grupo que se llama Primera Línea. Sabemos que ese grupo son agitadores que han estado en las diferentes manifestaciones públicas y que lo que han hecho es tratar de impulsar el marxismo dentro de Colombia. Ahora el presidente ha permitido que esa gente salga en libertad, gente que está condenada por la justicia colombiana. Salgan en libertad para que se conviertan en gestores de la paz. Gestores de la paz. ¿Y qué son los gestores de la paz? Bueno, según el presidente Petro es para que se vuelvan a reunir con sus familias y que entonces por arte de magia se conviertan en gestores de la paz y que ayuden a que haya más paz en Colombia. Y eso pasa así, así como más o menos como Disney World que ahora eres una cenicienta y entonces te conviertes de la cenicienta en una princesa. Bueno, no sé cuáles son las intenciones del presidente pero si esos señores estuvieron condenados por la justicia colombiana ¿por qué es que los dejan libertad para que se conviertan en gestores de la paz? Esperemos que no se conviertan como ocurrió en Venezuela bajo Chávez en estas milicias armadas que respondían al régimen chávez. Estamos observando cuáles son las posiciones y cuáles son los movimientos del presidente Petro porque aquí lo que queremos es unir y exclusivamente y proteger a ese pueblo colombiano se merece libertad democracia y economía de mercado.